El Campeón Más Poderoso Los Campeones Y cada hora, cada día, Rivertrain, te quiero más, como te quiere casi toda la Argentina El más grande sigue siendo Rivertrain Por su estilo, sus estrellas y su gente Porque el río se vende porque se lleva a la gente ¿Sabes qué? Papi, una niñita llevó su camiseta de boca a mi jardín ¿En serio? ¿Y vos qué le dijiste? No, no le dije nada ¿Sabes qué? Yo juego con los juguetes siempre Y ella me pega ¿Y vos qué haces? Yo le pego también De River, soy de River, soy de River, soy de River, yo soy Cuando River sale también, mi mamá me lleva a festejar También mi tío Lalo Mi abuelo Lalo No, mi tío, porque yo soy de River Vamos a hacer una fiesta de River ¿Y quién es de River? Y yo, y mi papá, y mi mamá Y las luces con gordinas ¿Y el tío Kike y el tío Pablo también? Chica mi tío, que te volve Tom, tío, que te agris Chica mi tío Pablo No, 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 no Chica mi tío la cabina Chica mi tío Chica mi tío Tévece de minuți Acabá Te den minuți Tévece de minuți Tévece de minuți Tévece de minuți Tévece de minuți Vendé ¡Chilea River! ¡Chilea espectacular como para centrar el estadio! ¡Juega con las libres que protege a todo el mundo! ¡Así está el Martín Oveira! ¡Y el autor de esa mañobra increíble! ¡Enzo Francesco de Alieta! ¡La preparó, la vivió! ¡La dejó para la historia! ¡Va a quedar! ¡Va a quedar sin duda para la historia del fútbol en partido! ¡Parece partido espectacular! ¡Está por finalizar el Mar del Plata! River gana con 5 a 4 a la selección de fútbol. Dime papá, dime por qué Todos los chicos no son de River Plate Sería el lunes tan tranquilo Nadie se iría a encontrar Por las bromas que en la escuela se tienen que comer Dime papá, dime por qué Todos los chicos no son de River Plate Si es el campeón de todo el siglo Y del que viene también Y lo que siempre conseguimos El congol es hiper play Es un postre de frutilla Que el domingo comeré Su color lo usa hasta Papá Noel Me regala mil sonrisas Siempre lo acompañaré Que feliz que me hace estar de River Plate Dime papá, dime por qué Todos los chicos no son de River Plate Si los torneos que ganamos A contarlos a contarlos A contarlos no alcance Con los dedos de las manos Más los dedos de los pies Es un postre de frutilla Que el domingo comeré Si un color lo usa hasta Papá Noel Me regala mil sonrisas Me regala mil sonrisas Siempre lo acompañaré Que feliz que me hace estar de River Plate Es un postre de frutilla Que el domingo comeré Su color lo usa hasta Papá Noel Me regala mil sonrisas Me regala mil sonrisas Siempre lo acompañaré Que feliz que me hace estar de River Plate Que feliz que me hace estar de River Plate